Se ordena como punto número tres, tanto a las autoridades responsables como a las vinculadas que acaten el debido cumplimiento a la presente ejecutoria e informen su cumplimiento dentro del término de 24 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, apercibidas todas, que de no acatar el presente fallo, se podrá decretar en su contra una medida de premio de los contenidos en el artículo 59 de la ley de minutos. Cuarto, notifíquese la presente ejecutoria por estrados a las partes, así como también a las autoridades vinculadas como el derecho corresponda. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 13 horas con 23 minutos del día 6 de julio del año 2023, se da por concluida la presente sesión.